Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de las noticias gaming Y en este caso vamos a hablar de Anthem Anthem que ha publicado la página de ICN un gameplay de 15 minutos En la descripción del vídeo os dejaré el enlace Se trata de un gameplay que es una de las primeras misiones que los jugadores podrán asumir en el título Y que está destinada a mostrar los componentes básicos de combate y de vuelo Con el vídeo podemos ver por tanto importantes elementos de la jugabilidad y los diseños de varias alabardas Y sus características Storm, Colossus e Interceptor Os recomendamos que el 25 de enero llegará una demo de acceso restringido Vamos a hablar un poquito de esta demo porque hay nuevas noticias Como sabéis Anthem está ya aquí a la huerta de la esquina Se dice que va a ser el nuevo Destiny No creo que se equivoquen, tiene muy muy buena pinta Está muy muy bien trabajado Y por lo menos eso es lo que se va viendo Veremos si todo a la hora de salir el juego es verdad Pero tiene muy buena pinta Mike Gamble, el productor de Anthem Ha explicado a los usuarios que pueden esperar de la demo que se ofrecerá próximamente Y es que la demo es una versión específica para que los usuarios puedan probar el juego Vamos a hablar un poquito más Esta demo estará disponible para los que hayan reservado el juego el 25 y 27 de enero Y luego habrá una demo que será completamente abierta Pero eso será a partir del 1 al 3 de febrero En esta beta abierta seguramente ya va a haber muchísima más gente Pero bueno yo creo que va a reservar bastante gente el juego Por lo que habrá en la restringida también bastantes jugadores Veremos si entra un poco en modo cooperativo o no Pero bueno el juego ya sabéis que se lanzará el 22 de febrero Tiene muy muy buena pinta Yo os invito a que veáis este gameplay de 15 minutos Aquí ya lo tenéis en velocidad rápida Pero en el enlace os lo dejaré de la página oficial de IGN Y simplemente ya sabéis esperar a Anthem que va a dar mucha tela este año Aparte de Last of Us 2 si saliera Que no se sabe si va a salir que lo más seguro es que no Pero este va a ser un juego que va a traer muchas muchas horas de diversión Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo Ya sabéis suscribiros al canal, dadle like para más info y adiós